La frecuencia de altas mareas que enloda en el fondo marino y la escasez de especies han causado bajas en la actividad de captura y comercialización en la caleta guardiamarina Riquelme, efecto que sin duda es extensivo a otras caletas del litoral Iquiqueyo. Los pescadores y mariscadores mantienen su actividad, pensando en que la situación se podrá revertir, mejorando las condiciones de trabajo. Tenemos bastantes mareas en estos momentos, nos ha estado muy bueno el tiempo, pero lo que hay es bastante bonito, o mono como le llaman a la gente, y lo que está en abundancia en este momento, y Jurelillo, Jurel, esos son los dos recursos. Sí, sí, algo se va a hacer, sí está mejorando un poco, sí, va a mejorar. La pesca se ha aguantado, pero la oferta del mono no, porque el mono está barato, y el único que hay, yo creo que la palometa ya faltan como dos o tres meses, pero por mi eso está el mono, y ese es para el pueblo, está a 5.000 pesos la collera, está bueno. Mariscadores y comerciantes tienen opiniones similares, agregando que las vedas también inciden en la merma de la actividad. La que se ha en vez del locate y el loco, eso nos sacan acá los cabros, y el chorro zapato, lo que sacamos acá es la chorga, el pulpo, el erizo, la chorga, todo eso se toca acá. ¿Y pescadito también? ¿Hay abundancia de producto? Sí, no, a veces se escasea porque pierden marejada y se pierde, le ponen agua turbia, no se ve, se lo vuelve el fango y uno no ve a ajo, no se ve, ¿me entiendes? Entonces se pone difícil. Está súper lento, ahí se puede dar cuenta de que hay muchos puestos que están cerrados, hay mucho, hay poco marisco, poco pescado, está mala la extracción de la pesca. Este mes por lo general siempre es así, siempre es así, pero el año pasado, desde el año pasado y este, yo creo que este año fue como mucho más lento. Igual es por la fecha, la gente igual guarda la platita para el 18. Pese a los contratiempos, la gente de La Caleta mantiene su actividad. La Caleta cada vez ha ido mejorando muchísimo más, en cuanto a seguridad, limpieza y las embarcaciones están trabajando hoy en la pesca de orilla y también en la albacora. Estamos haciendo un trabajo de limpieza tanto en el mar como en tierra. Es un trabajo de los pescadores, la Capitanía de Puerto, el municipio y las demás autoridades también en conjunto, así que esta caleta como siempre tirando para arriba. Poco producto comercial, bonito o mono, a 5 y 7 mil la collera de 2 y 3 pescados, un poco de caballa y mariscos y pulpos en el sector de mariscadores.